Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Santos vs Atlas, horario y donde ver el juego de la jornada 3 de la Liga MX Apertura 2023. El equipo de Santos Laguna recibe en el Estadio Corona la visita del Atlas de Guadalajara dentro de la Liga MX en las acciones de la jornada 3 del naciente torneo Apertura 2023 en duelo a disputarse este jueves 13 de julio a las 7 y 6 de la CDMX por la señal de 2DN. El conjunto comandado por el director técnico uruguayo Pablo Repeto busca seguir ligando victorias en el arranque de la temporada después de vencer en la jornada anterior como visitantes al equipo del Puebla en duelo de Voltereta en el Estadio Cuauhtémoc. Por su parte los dirigidos por el entrenador mexicano Benjamín Mora llegan a este encuentro tras sufrir una dura victoria en jornada 2 donde cayeron como visitantes frente a los rayados de Monterrey después de arrancar con un buen triunfo frente al Cruz Azul. En este encuentro el conjunto del Santos Laguna sale como favorito ya que jugarán como locales y con todo el apoyo de su afición en el Corona mientras que el Atlas saldrá en busca de sacar los puntos de visita y contando en la delantera con el ex lagunero Eduardo Aguirre. Los guerreros regresan al Estadio Corona en busca de su primer triunfo como locales en el torneo luego de esa sorpresiva derrota frente al Querétaro en la fecha inaugural del campeonato. Sin embargo, enfrente estará una escuadra rojinegra que quiere reponerse de ese tropiezo ante rayados y tiene como objetivo sumar los tres puntos en su visita a Torreón. El resultado final muchas veces no dicta el camino que uno recorre. Intentamos plantarnos en un estadio difícil. Con un rival poderoso lo hicimos bastante loable, bastante sólido, reconoció el director técnico Benjamín Mora. Los de la comarca se preparan para este enfrentamiento con el deber de arañar puntos, ya que en este momento tienen tres. Por ahora, en su último choque, el conjunto consiguió la victoria ante Puebla por un resultado de 2 a 3. Este marcador traerá una mayor motivación en las filas de los de la comarca, quienes intentarán llegar a la senda de la victoria este jueves. El club está enfocado en dejar atrás las malas vibraciones y quedarse con los tres puntos en disputa, demostrando su destreza sobre el césped. El equipo de los guerreros confía en su líder y en el potencial de sus jugadores para hacer frente a los desafíos que se les presenten durante el partido y lograr un buen resultado que les permita ascender en la clasificación. La última vez en que Santos Laguna y el Atlas del Guadalajara se enfrentaron en esta competencia fue el 26 de enero de 2023 y el marcador terminó en un empate entre ambos. Asimismo, en sus 10 últimos encuentros cara a cara, los goles de Santos fueron 12 en comparación con los 9 del club contrincante.